Resulta que cuando uno está frente a un partido de fútbol de estas características, el organismo libera sustancias, que son sustancias normales que tiene el organismo, que es la adrenalina, noralina, son sustancias vasocondructoras que lo preparan ante una defensa al organismo. Porque el organismo no sabe qué es lo que va a ocurrir, sabe que está en un momento de tensión. Y los partidos de fútbol generan tensión, sobre todo aquellos que son muy fanáticos. Esa tensión aumenta la adrenalina, aumenta estas hormonas, estas hormonas aumentan la frecuencia cardíaca, la presión arterial y pueden desencadenar síntomas cardiovasculares, dentro de ellos infarto cardíaco y ACV. Y eso ya está, digamos, demostrado en varios trabajos, incluso trabajos alemanes, trabajos holandeses, norteamericanos, que durante partidos importantes de fútbol se aumenta el infarto cardíaco y el infarto cerebral hasta 2.5 veces lo habitual para esos momentos. El varón sufre más que la mujer, 3.8 veces más, y la mujer 1.8 veces más, que en situaciones normales. ¿Y esto por qué? Porque el aumento de tensión frente a un partido de fútbol genera esta descarga de cadenalina, noralina, que genera esa situación. Aumento de frecuencia cardíaca, aumento de presión arterial y probablemente ruptura de las placas, que son aquellos depósitos de colesterol que pueden tener las arterias y el corazón y ocurre el infarto cardíaco o el infarto cerebral. ¿Cuáles son los síntomas? El dolor de pecho intenso, falta de aire, agitación o síntomas de un infarto cerebral. Dificultad para hablar, pérdida para mover un brazo, una pierna. Esas dificultades aparecen en forma brusca y aparecen normalmente durante el partido o hasta 2 horas después del partido, que es el momento de máxima tensión. Entonces, ¿qué es lo ideal? ¿Qué está relacionado con esto? La enfermedad, que el paciente tenga previamente una enfermedad coronaria, que tenga malas arterias del corazón, que le esté tratado, que tenga un estreno, que tenga cirugía de bypass, que tenga CV previo, que sea hipertenso previo. Entonces, estas situaciones lo ponen en riesgo. Además, lamentablemente a veces durante los partidos de fútbol, toman alcohol, fuman y comen en exceso. Comen en exceso con mucha sal y comidas muy grasosas y que eso puede, lógicamente, aumentar situaciones de inflamación, de estrés, lo cual puede desencadenar el problema cardíaco. Doc, teniendo en cuenta esto que bien describía y obviamente que es tan importante, entonces, para aquel que sufre del corazón, la recomendación es no ver el partido y, no sé, entrar a todos Jujuy después y enterarse cómo salió Argentina. A ver, ¿qué es lo importante? Imposible decir no ver el partido. Que lo tomen con calma el partido. O sea, que sepa que es solamente un juego. ¿Qué se vio, por ejemplo, durante los partidos de fútbol en Inglaterra o en Holanda o en Alemania o en Estados Unidos? Se ve que durante, sobre todo, la fase de penal, y si son finales, es peor. O sea, que es el momento de máxima tensión. Esas son las peores situaciones que pueden desencadenar la aparición de infarto o incluso en algunos casos está registro la muerte súbita también. Así que, bueno, hay que prestar atención a esto. Tratar de llevar el partido con la mayor calma posible. Yo pregunto, porque hay gente que hoy charlando me decía, no, yo me tomo una pastillita, unas gotitas, una sublingual, una aspirineta antes de los partidos. ¿Esto sirve para algo? Si el paciente tiene enfermedad coronaria, sí. El paciente que tiene enfermedad de la arteria y el corazón o hace de previo, todos los días toman aspirina. La aspirina para ellos es un medicamento habitual y común y se toma de por vida. Eso sí previene infarto y previene ACV. Ahora, son las personas que ya tienen una enfermedad cardíaca demostrada. Una persona que no tiene una enfermedad cardíaca demostrada y no tiene factor de riesgo de tomar una aspirina no va a prevenir un infarto. La aspirina previene en aquellos que tienen múltiples enfermedades o múltiples factores de riesgo.